En el episodio anterior, Rika y Ken fueron absorbidos por un agujero negro provocado por un gigantesco terremoto. El agujero negro los envió a la prehistoria y a... ¿Puedo saber qué hacéis aquí? ¡Va a empezar la nueva serie! Hay una categoría especial para aquellos videojuegos que se pueden permitir ser absurdos. Pensemos que un videojuego es un sistema que se basa en las normas, en la posibilidad de predecir una acción y reaccionar en consecuencia. Bajo esa premisa, la idea de lo absurdo no parece tan alentadora. Un juego absurdo impundiría reglas arbitrarias que resultarían erráticas y frustrantes para el jugador. Y, sin embargo, los juegos paródicos han existido desde siempre, en especial juegos que han desafiado nuestra idea de cómo deben ser las reglas de un juego o de un género en particular. Tomarnos por entrevistos supone también una forma de juego, reaccionar a lo que surge de manera espontánea. Por supuesto, la realidad es que estos juegos siguen siendo estrictamente programados, y lo que hacen es jugar más con las expectativas de una primera impresión, que consiste más que realmente surjan por impulso. No tienen voluntad propia, están escritos, y por ello, podemos aprenderlos y memorizarlos y no ser sorprendidos en siguientes partidas. Cuando empecé este canal, propuse la idea de analizar todos los juegos basados en la serie de manga y popular anime Bobo Bobo. No fue algo que haya pensado detenidamente. De hecho, Bobo Bobo es un lugar común entre mi grupo de amigos, un comodín que lanzamos para hablar de algo que, si bien no extremadamente popular, supone un punto de encuentro para un tipo de humor absurdo. Bobo Bobo nació en la revista Weekly Shonen Jump como una serie de experimentos humorísticos del mangaka Yoshio Sawai. Al igual que Hirohiko Araaki, con su aún más famoso Jojo's Bisher Adventure, había tomado como modelo la intensidad dramática del Puño de la Estrella del Norte para desconstruir su fórmula en combates que propiciaran mucha inventiva con los poderes de sus personajes. Araki eligió complejos y enrevesados superpoderes, pero en su lugar, Sawai prefería la idea de gags humorísticos, particularmente los non-seguitur. Así, Bobo Bobo narra las aventuras del homónimo personaje, un hombre que utiliza sus pelos nasales como látigos en combate para luchar contra los cazadores de pelo y su amo, el temible Bola de Villar 4. Bobo Bobo es un experto en técnicas de combate absurdas que descoloca y confunden al enemigo e incluso a sus propios aliados. En su aventura se une a la joven Beauty, que ejerce de alter ego de la audiencia al reaccionar con normalidad a las extrañas ocurrencias de la serie. Don Patch, una mascota de polvos pica pica, que es la verdadera estrella de la serie. También Tokoro Tenosuke, primero enemigo y después aliado, hecho de geladina con tan poco carácter como cabría esperarse. Otros personajes que se unen a la lucha son Hepokomaru, aprendiz de las técnicas de combate absurdas cuya especialidad es lanzar sus pedos, Softon, un luchador especializado en las técnicas de Babilonia con un rostro algo sospechoso, o de Gakuman, una mascota de berenjenas criado por perros. Esto da buena muestra del carácter humorístico de la serie, que, por lo general, se centra en crear la suficiente confianza antes de que el siguiente Gak interrumpa la historia, presente personajes que no volverán a aparecer y, habitualmente, BoboBoo golpea a varios de ellos sin importar si son amigos o enemigos. El doblaje en castellano, teniendo que tomar nota de multitud de juegos de palabras intraducibles del japonés, opta por darle un carácter descarado y burlón que funciona de maravilla. Uno de los pocos animes que recomiendo específicamente doblado en castellano, por como eleva el nivel de absurdo. Pero si has pinchado en este vídeo, muy probablemente ya tenías una idea aproximada de BoboBoo, y te estarás preguntando cómo se traduce algo que, a duras penas, es una historia seriana, a un videojuego con mecánicas estrictas. Así que, sin más dilación, aquí vamos a comentar brevemente siete juegos que, hasta ahora, han sido los únicos juegos de BoboBoo de los que, al menos, tengo conciencia. Tened en cuenta que casi todos estos juegos jamás han salido a Japón, y por tanto, no cuentan con ningún tipo de traducción ni son muy accesibles, así que perdonad todos los fallos que pueda comentar en este vídeo. ¡Vamos allá! El primer juego basado en la serie fue BoboBooBoo BioBoo Buzhae Technique Explosive Hanoges Shinken, para Game Boy Advance, lanzado el 19 de diciembre de 2002. Se trata de un RPG por turnos que cubre hasta el arco argumental de cañonero, con extrema fidelidad en la mayoría de los GACs. Esta aproximación es la más sencilla, dejar que sea la narración de la historia la que ofrezca el contenido absurdo y sistematizar el combate como ataques de nombres vistosos, pero poco más. No hay mucha opción de que esos ataques sean tan irrevisibles como en la serie, la fuente principal de su humor, salvo por el hecho de que contamos con una ruleta a la hora de decidir qué ataque lanzamos. Es una idea divertida para que cada encuentro pueda ser único, pero también puede llevar a un exceso de RNG que, por su condición de azar, no nos permite ser muy estratégicos y cada combate dependerá demasiado de la suerte que tengamos. Además, ralentiza el ritmo de esos combates y, si fallamos, nos vemos obligados a repetir el mismo combate. El estilo visual es algo amateur y no concuerda con el tono colorista y vibrante de la serie, pero en general es un juego que se lleva bien. Una secuela directa llamada Bobo 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 Seriously Shinken Battle ampliaba el arco narrativo y el plantel de personajes sin otras grandes diferencias, aunque el estilo visual fuera de los combates es algo más adecuado pese a la pérdida de resolución de los personajes. El verdadero motivo de este vídeo es enseñar esa rareza espectacular que es Bobo 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 Assemble Motion Bobo Bobo, todo un testamento de su era, pues se trata de un juego para PlayStation 2 que hacía uso del ITOR, ese eslabón perdido entre la Game Boy Camera y Kinect, con lo que ya sabemos que podemos esperar algo fuera de serie. Como siempre la historia se ciñe al manga y aquí alcanza hasta la saga de Cañonero, pero el tipo de juego relega los momentos narrativos a las cinemáticas. Y es que Motion Bobo 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 es un juego de ritmos donde, usando nuestros brazos frente al IToy, o ambos joysticks del mando, dirigimos nuestros pelos de la nariz como si fuera el látigo de Simon Belmont en Super Castlevania IV. La música es excelente, el gran motivo para reivindicar este juego, pero tengo un problema. Resulta que no he podido pasar nunca del primer nivel porque, en un momento dado, se interrumpe para que Don Patch no retea un duelo de poses. Tenemos que volver a usar los joysticks para repetir las indicaciones que aparecen en pantalla, pero mientras que los 360 grados de movimiento son bastante generosos en el bucle del juego principal, aquí se nos pide ser muy estrictos con las ocho direcciones, lo que un leve drift del joystick puede hacer prácticamente imposible de superar. Con todo, buena experiencia, aunque solo dure 20 minutos. Al menos podemos hacer el canelo y un poco de ejercicio, y la idea de que el juego se vea interruptido en medio de un nivel por minijuego absurdo, da buena cuenta de que se lo estaban tomando en serio. En 2004, la franquicia volvería a Game Boy Advance específicamente con un juego de lucha. Bobo 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 Explosive Battle Hagee Wars ofrece un plantel de 13 personajes, cada uno con su propósito. propio modo historia, donde desbloquear cartas coleccionables y también minijuegos. Es una de las opciones más seguras para adaptar el estilo de la serie, ofreciendo esa sensación de conflicto entre los distintos personajes, incluso si son amigos, por el simple hecho de que es inesperado que luchen entre ellos. Es relativamente fácil, y lo digo como un auténtico desastre en los juegos de lucha, pero es bastante ágil y con un estilo visual muy memorable, que bien podría estar entre lo mejor del catálogo estético de Game Boy Advance que tantas alegrías visuales nos hagan. Bobo 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 Gag Fusion of the Night Ultimate Warriors es el tercer juego en Game Boy Advance, un RPG por turnos donde los combates se interrumpen con gags o muy breves segmentos de plataformas donde podemos esquivar los combates. Aunque tiene algunas decisiones extrañas, como vehicular en el mismo botón el salto y la interacción con objetos, también es extremadamente fácil. Su atractivo reside en la posibilidad de reclutar, en el orden en el que aparece en la historia original, a los nueve personajes principales y formar equipos de tres que, a su vez, pueden generar combos entre ellos. No es que sea precisamente Chrono Trigger, pero el uso del Action Time Battle lo hace mucho más dinámico de lo que aparenta y quizás el mejor juego de todos los nombrados. El último de los juegos oficiales propiamente dichos de Bobo Bobo fue Bobo 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 Escape Hajik Royale para la GameCube. Es un BRPG o Battle Role Playing Game, lo que significa que funciona como los anteriores RPGs de Bobo Bobo, diferenciando entre interacciones narrativas al desplazarse por el mapa y combates breves que se resuelven con tácticas de combate aleatorias. El estilo visual es condenadamente feo y las animaciones muy baratas. Los escenarios son repetitivos y constantemente cortados por intervenciones de los personajes, aunque hay leves intentos de crear momentos de plataformas que al menos añaden cierta variedad. Y G.N. lo trató como uno de los peores juegos posibles, comparándolo con Superman 64. Pero creo que esto es una exageración. No es un juego malo, es simplemente mediocre y de poco esfuerzo. En general, la falta de ambición y recursos condenan al canto de cisne de esta franquicia. Bobo Bobo Bobo, Bobo Bobo, Nose Heirs of Fury es la obra más extraña de la colección. En primer lugar porque se trata de un juego Flash, donde combatimos a distintos cazadores de pelo, escogiendo con nuestro ratón el cuadrante de la pantalla para atacar o defendernos de estos enemigos. Aunque la mecánica es muy simple y un tanto repetitiva, las peleas se vuelven muy difíciles, no solo dependientes de nuestros reflejos, sino de la optimización que, lamentablemente, no era el mayor fuerte de Flash. La clase de juegos que probablemente han jugado miles de personas en su día, pero que hoy, como juego de explorador, sería mirado con desprecio. Creo que conviene reconocerle el mérito de intentar mantener el estilo de la serie con cierta fidelidad, aun cuando el humor no se traduce a las mecánicas. Para terminar, conviene tener en cuenta las apariciones de Bobo Bobo como parte del plantel de los juegos de lucha crossover entre personajes de la revista donde se publicó, Shonen Jump. El primero fue Jump Superstars para Nintendo DS, seguido de Jump Ultimate Stars, con prácticamente las mismas mecánicas. Luchas entre grupos, en dos dimensiones, con la posibilidad de intercambiarse con aliados e invocar ayuda. Bastante majos en su estilo visual, pero ocultos tras un impenetrable muro de textos y tutoriales en japonés, con el que no he podido enrabilitarme más. Su siguiente aparición, y me temo última hasta la fecha, es en G-Stars Victory Versus, donde la Shonen Jump llevó su idea a la PlayStation 3. El traslado a las tres dimensiones no funciona demasiado bien ante el cacofónico de todos los ataques de hasta seis personajes en pantalla, cada uno con sus combos y habilidades especiales. Bobo Bobo no destaca especialmente como un buen personaje en este juego, siendo algo débil comparado con la media. Aunque feo, y rozando levemente el Usoge, la verdad es que puede ser un juego simpático para un rato libre, pero poco más. Para el lanzamiento de la siguiente entrega, Jump Force, en 2019, Bobo Bobo no aparece por ningún sitio, mostrando una vez más el cruel olvido al que se somete a los personajes en la poca compasiva industria del manga en Japón. Un mercado de consumo rápido y donde solo importa lo inmediato. Y esto ha sido todo, a menos que me haya dejado algún otro juego en la recámara, porque, sinceramente, este es uno de los temas donde no hay mucha información disponible. Poco más que decir, no deja de ser bonito que este vídeo esté tan deslavazado y no llegue a ninguna conclusión satisfactoria, porque eso, en esencia, es el mejor homenaje posible a Bobo Bobo. Es alentador, de vez en cuando, dedicar vídeos a jugos que jamás recibirían honores, incluso de atención, dentro de los círculos críticos. Incluso cuando son jugos que tienen poco o nada que ofrecer, porque, incluso sin sacar nada en claro, podemos tener una perspectiva más amplia de a qué podemos aspirar con un juego. La conclusión es que hay una falta de saber combinar mecánicas extravagantes con humor absurdo, que lleva a trasladar ese mismo sentido del humor a fórmulas y géneros ya establecidos en el medio. Hay una larga lista de excepciones, pero los juegos de Bobo Bobo no se pueden contar entre ellos. ¿Cuál será el destino de Bobo Bobo y la bella Beauty? ¡Peleas, combates y situaciones peliagudas! ¡La revolución de los pelos se acerca! ¿Cómo vencerán Beauty y Bobo Bobo al emperador Margarita? ¿Podrán derrotar al más terrible y poderoso imperio de toda la historia? ¡No os perdáis el próximo episodio de Bobo Bobo! ¡Venga, lucha contra mí si te atreves, maldito cazador de pelo! ¿Es un enemigo? No debemos luchar entre amigos de los pelos. Si unimos nuestras fuerzas, podemos derrotar a nuestros enemigos, los cazadores de pelo. ¿Entonces es un amigo? ¡Cállate! Lo que tienes que hacer es comer rollitos de pescado. ¿Rollitos de pescado? Siguiente episodio de Bobo Bobo. Se escribe lágrimas de los pelos, pero se lee sentimental. No es verdad. ¡Cállate! 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 ¡Suscríbete al canal!